Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales de todo el país. Hoy es el Día Mundial del Asma. Ustedes saben que hay casi 250 millones de personas en el planeta con asma, con esta patología. El tema es de una indudable importancia y para ello hemos convocado a toda una experta integrante de este panel y que nos visita con frecuencia, que es la doctora Catalina Pinchak. Ella es neumóloga, es pediatra y es directora del posgrado de neumología pediátrica de la Universidad de la República. Doctora, placer de recibirte. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Doctora, el Día Mundial, digamos, para de alguna forma concientizarnos, para sensibilizarnos todos sobre la importancia que tiene justamente esta enfermedad. Sí, se eligió el primer martes de mayo, desde el año 1998, para conmemorar y concientizar a toda la población sobre el asma. El asma es una enfermedad muy prevalente, es de la enfermedad crónica más prevalente de la infancia. Mirá. La que solicita más internaciones y la que favorece el ausentismo escolar. Es la primera en todas esas causas. Bueno, definimos rápidamente lo que es el asma, sus principales características, doctora. Sí, el asma es una enfermedad crónica, inflamatoria, que se manifiesta, los síntomas más frecuentes son la falta de aire, la tos seca, que a veces puede prevalecer en la noche, con el ejercicio, el dolor, la opresión en el pecho. Esos son algunos de los síntomas más frecuentes. ¿Es más prevalente en niños que en adultos? Porque eso es un poco lo que se ha transmitido año tras año, o cada vez están en un nivel más similar. No, en la infancia y en la adolescencia, nosotros, de acuerdo a la bibliografía internacional, creemos que es más prevalente que en el adulto. Sí. Sí. ¿Y los síntomas son diferentes o son parecidos? Los síntomas son similares. También el adulto tiene otros síntomas, a veces desencadenados por aspirinas, o por analgésicos, o por ingestantes, que son muy poco frecuentes en la infancia. La infancia tiene como desencadenantes más frecuentes las infecciones respiratorias, que esto no se da tanto en el adulto. Si bien existe en el adulto, no es la causa más importante. Doctora, los síntomas son variadísimos, ¿no es verdad? Pero sería importante que tú enumeres por lo menos los más importantes. Sí, son variados. El mismo paciente puede cambiar los síntomas a lo largo de la vida. Ah, mirá. Y depende del grupo etario a qué edad empezamos a tener el asma. Sí. Pero habitualmente es la falta de aire, la tos seca persistente y la opresión en el pecho. Esos son los tres síntomas más importantes. Desencadenantes. También ahí hay una lista enorme, pero es bueno, y en una oportunidad como esta que tú se lo expreses a la teleaudiencia. Sí, los desencadenantes más frecuentes en la infancia son las infecciones respiratorias. Por eso la importancia de la prevención cuando se pueda prevenir, como por ejemplo la infección por el virus de la influenza, la vacuna antigripal, es muy importante que estos pacientes la tengan. Es de enorme importancia esto que tú estás diciendo, que ratifiques la importancia y que lo hace calidad de vida desde hace años e insiste, sobre todo en una época donde aparecen los movimientos antivacunas, de la importancia de vacunarse contra la gripe en este caso. Sí, es fundamental. O sea, tenemos que entender que es muy importante, que lo estamos cuidando al niño, que estamos cuidando a la población. O sea, hay que vacunarse en tiempo, oportunamente, hay que consultar, y bueno, todas las dudas que se puedan tener, hablar con un colega, con un profesional para poder llegar a la vacunación en tiempo y forma. ¿Qué otros factores desencadenantes? Nosotros tenemos la parte ambiental, el tabaquismo. Es muy importante. Nosotros tenemos un camino muy importante realizado en los últimos años, que es la disminución del tabaquismo en nuestra población. Sí, sí. Es fundamental. El tabaquismo es un desencadenante clave, sobre todo en los niños, en donde se crían, en ambientes donde todavía existen padres fumadores. Hay que explicarle la importancia del cigarrillo, la importancia del desencadenamiento de factores inflamatorios, y el niño como resultado final. Sin duda. Doctora, ¿hay un asma ocupacional? Bueno, existen ocupaciones donde se favorece el proceso inhalatorio, en el cual favorece la inflamación pulmonar. Existen, hay que estar atentos, hay que conversar, y hay que ver cada paciente en el ambiente laboral que está, y cómo puede prevenir el proceso este de asma relacionado con el proceso laboral. Un aspecto central y que obviamente le interesa mucho a todo nuestro público es el tratamiento, porque hay muchos mitos y hay muchas verdades, y nos importan las verdades. Doctora, ¿cuáles son las claves? El tratamiento del asma como enfermedad inflamatoria crónica son los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, por suerte tenemos antiinflamatorios inhalados, inhalados, a muy bajas dosis, que favorece controlar espectacularmente la enfermedad del asma, dejarlo al paciente sin síntomas, desarrollando una vida normal, sin ausentismo escolar y sin internaciones, sin consultas y sin crisis. Los antiinflamatorios. Eso es estupendo, doctora, porque muchas veces se dice a la ligera, el asma no tiene cura, y tú acabas de decir que justamente con un tratamiento, con una alta adherencia al tratamiento, se puede hacer vida normal. Claro, el asma puede llegar a tener un control del 100%. 100%. ¿Qué significa eso? Significa que el paciente está sin síntomas, sin medicación, realizando una vida normal, con deportes al máximo, los que les guste, realizando ejercicios de alta competencia, por ejemplo. O sea que el asmático puede tener una vida normal y estar sin síntomas. Sí, yo sé que muchos deportistas de primer nivel te han consultado a lo largo de estos años, y hoy están desarrollando su actividad deportiva de forma totalmente normal. Absolutamente, sí. Tengo pacientes que en su etapa más, cuando eran más pequeños, tenían un asma moderado, severo, persistente, y hoy se han desarrollado en competencias de primer nivel, con una muy buena tolerancia, sin medicación, y son mis grandes promotores de decir, yo me controlé el asma definitivamente. Sin duda. Tenemos consultas bien interesantes de la teleaudiencia para la doctora Catalina Pinchak. Vamos con la primera. Mi madre es asmática alérgica, se le desencadenó de grande. Mi hermano y yo no. Pero claro, Claudia teme por sus hijos, pero por nuestros hijos. Y te pregunta, Catalina, ¿deberíamos tomar acciones preventivas? ¿Qué más, doctora? En los niños, en realidad, si no tienen síntomas de asma, en realidad no. Lo que sí la medida preventiva en los meses de otoño e invierno es la vacuna antigripal. Claro, claro. En niños, la infección respiratoria no puede aparecer en un ambiente con antecedentes familiares de asma. Perfecto. Clarísima la respuesta. Vamos con la segunda consulta. Para nuestra experta invitada, Luisa, conozco varios casos de niños que son asmáticos. Fíjate esto, Catalina. De chicos lo son, pero de grandes no. ¿Se puede decir que hay una cura? Bueno, estuvimos hablando de esto recién. ¿Todos se pueden curar? Son las consultas que hace Luisa. En realidad se puede controlar el asma un 100% porque el asma también tiene un factor genético. Y sobre el factor genético nosotros no podemos actuar. Claro. Por eso hablamos de control. Y el control del 100% es lo que a la persona le interesa. Es sentirse sano, estar sano, no tener síntomas y no tomar medicación para estar sin síntomas. Clarísima, doctora Catalina Pinchak. Sé que tú vas, vamos todos, a las 10 de la mañana, justamente en este Día Mundial del Asma. Hay una jornada bien importante en el Hospital Maciel. Sí, lo hacemos junto con la Cátedra de Adultos, Cátedra Pediátrica y de Adultos de Neumología. Y vamos a concientizar a la población con información 2019. Perfecto. Y sé que lanzás un libro también en este mes de mayo sobre asma 2019. Sí, trabajamos con los clínicos pediátricos, con la Cátedra de Emergencia Pediátrica, con la Cátedra de Neumología Pediátrica y sacamos el libro de actualización en asma en niños y adolescentes, actualización 2019. Felicitaciones por todo, doctora. Muchas gracias, don Té. Un placer, como siempre, de tenerte en desayunos. Nosotros damos vuelta a la página y hablamos ahora...